¡Suscríbete! no de personas, de espacio de acá afuera para que aparezcan las cosas y bueno, lo que tenemos que hacer es poner nuestro tanque acá, lo tenemos que poner en la cosita entre la actividad y fuera de la actividad cuando ya lo hagamos hecho tenemos que ponernos acá se nos va a entrar desde acá arriba y se va a quedar super ultra buggeado como casi todos mis videos he estado diciendo bueno, tenemos que poner unirse, en anfitrión no he probado pero mejor ponganle unirse para que no les mande error, bueno yo digo a mi me ha servido siempre con unirse bueno, nos salimos y el tanque va a estar acá y va a aparecer allá otro duplicado y esto se lo pueden hacer, se lo pueden pasar a todos sus amigos y si es que quieren duplicar los coches se hace de la misma manera ya lo he probado pero creo que de tus coches no se puede bueno, lo que si quieren seguir duplicándolo solo tienen que hacer el mismo procedimiento con el mismo tanque que tienen o con el otro también sirve y bueno, si les sirvió comenten suscríbanse y hasta la hora chao